Hoy, ¿cuando apretaste el bichito este? No, pero, eh, sin querer, el chino salto el de la caja. Che, ¿te puedo mangar un puyo? Sí. No vamos a dar mi teléfono, porque estamos cayendo ayer en la tarde, porque estoy en un sueño, boludo. Yo mañana tengo que hablar por teléfono, tengo que hablar y le dan una revisación de uno que a vos lo que tiene en la cabeza. ¿Qué hora de hacer el lunes? Tengo que salir a la mañana temprano a hacer trámite, sí, porque seguramente voy a estar... ¿A las tres vas a estar? Sí, sí, porque al ver en la casa va a un pibe y dice, ¿Pelé? 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 El mediodía tengo que venir acá para que mi abuela coma algo, pero no tengo nada. Pero hasta el lunes algo va a salir, un vuelvo a la verdad. ¿Pelé? 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 Es más robo fundar un banco que robarlo, pero no me dedico a ninguna de las dos por ahora. ¿A qué le vamos a crédito o lo que vamos a... Quiero ver, quiero ver cómo está, quiero ver cómo va el infusionante de mi abuela. ¿Pelé? 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 ¿